Fui por favor Fui por favor Ahora le da la cara de perro Lo viejo Para rapear esto como la cero Te quedabas bajo cero Pero si no con el trabajo Y te cago con este rapero que No puede inventar lo que hace Pero quiere tratar de rapear y le falta la cale La sacana de este rap es fenomenal No te quieres rapear conmigo No te he hecho ni detalles Tío No entiendes que es que la cobra Si no puedo entender que guarda Si lo que se va es novia que dice Que no tienes ni la alcance Y que no tengo chance No tengo chance de ganar que es la que me sobra Así que te voy a contar algo Vos dijiste que eso no tengo idea Pero tengo un indie Que vos no tenes ni idea Así que no podes hacerlo perro nomas Que vos no lo creas Porque yo puedo hacer el rap como quiero Y yo te quiero matar en este momento El rap yo lo construyo Vos decís que me vas a arrancar la piel Porque aparte de mi nivel Queres tener algo mio dentro tuyo Te vas a mi elegir Porque mi piel seguro piso ¿No es? El Pibet me vino a señalar Yo sé zoné que vos sos un buen rival Pero en esta ronda yo te tengo que sobreestimar Porque lamentablemente me toco contra un pibe que lo hace mal A veces la seba, pero no A veces le da mucho a la seda Y se va muy de mambo y no le puede dar al deal Y por eso yo no voy a encajar sobre este kiss De que yo mato con un misil Yo puedo rapear como quiero y vos sos un kill Tuve una cota en la primera Pero de manera sincera yo te voy a partir Como vos querés hacerlo pero solo lo que te está No me quieras joder si no terminas en el total En mi mente yo me reproduzco Con lo que confusco Porque si quiero yo confusco La verdad es que yo te asunto Y vos serás diminuto La verdad es que te asunto ¿Qué querés que rape? Yo a vos te pregunto Porque la verdad es dificulto Vos querés rapear conmigo y me pregunto Si no lo podés entender O si no sabes responder y cambiar de asunto Porque yo tengo mi copy también de asunto Vos sos un boludo No, tenés el gusto Por eso si quiero te hundo Vos querés rapear Pero bueno Yo no me confusco ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Woohoo! Durado A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Réplica! 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 ¡Me rompiste la hoja! ¡Vin a ver! ¡Ven a ver! ¡Vos vuelvan a ver! ¡Nos vemos! Tengo el ideal, no marcaste con el aspecto facial, porque eso es un efecto de argumento y yo te pierdo los espectros y los efectos que ya salen malos. No puedes hacerlo perfeccional en realidad, porque no lo perfeccionaste, digo yo no. Si la verdad de eso te detona, a ver cuando tú estás mitona. Que hace mucho que no te veo y la verdad no creo. Porque el que yo quiero lo cargueo y veo como puedo hacer lo que yo creo. ¡Cambio! ¡Cambio! Solamente selecto. Decir que yo quiero perfeccionar. ¿Para qué perfeccionar algo que te cumplió? Fue perfecto. No sé si usted entendió. Se tiró del precipicio cuando mi pie llegó. Usted no puede entender mi rap. Solamente va mal a variar. Yo voy a matarte para variar. Tres, dos, uno... ¡DAM!